Bienvenidos a Cocina Random. Hoy vamos a hacer pan casero en máquina. Vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 250 mililitros de agua, 100 mililitros de leche, 350 gramos de harina 4 ceros, 150 gramos de harina integral, 10 cucharadas de mix de cereales como avena, girasol, lino, 40 gramos de manteca, 2 cucharaditas de sal y un sobre de levadura química. Para la preparación en la máquina de pan es muy importante poner los ingredientes de forma ordenada. Primero van los líquidos. Agregamos el agua, la leche, la harina de trigo y la harina integral. En el extremo superior a la derecha agregamos la manteca. En el extremo superior a la izquierda agregamos el azúcar. En el extremo inferior a la derecha agregamos la levadura química y en el extremo inferior a la izquierda agregamos la sal. En el centro agregamos el mix de cereales. Lo llevamos a nuestra máquina cocina para pan. Y en este caso yo utilizo el programa número 3 que dura 3 horas 40 minutos. ¿Te está gustando nuestra receta? Suscribite a nuestro canal. Subimos vídeos todos los sábados. Vamos a ayudarnos de una espátula para ir despegando todo lo que quede atrapado en el molde. Y así nos queda nuestro pan casero en máquina. Muchas gracias por ver el vídeo. Dale like y suscríbete. Activa la campanita así YouTube te avisa apenas subimos algún vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita sea como ob boutue señora! ¡Vedalos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita siempre! ¡Suscríbete a nuestros Mossos! Tu BImax Xi K decir que watched a Tommy Onix D conference Bás string, ¡qué emocDay 6 de mourning! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita sea como obrákosa tener un crónición ¿Y nozkaba? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita? ¿Nos vemos? ¡Marina t新 boxing! Gracias por ver el video.